El señor que vende pan. La mujer le preguntó, ¿A cuánto estás vendiendo el paquete de pan? El asoleado señor respondió, a 30 pesos el paquete con 2, se mito. Ella le dijo, tomaré 5 paquetes por 100 pesos o me iré. El señor respondió, está bien señora, llévelos al precio que usted quiera. Puede ser, que este sea un buen comienzo, porque hoy no he podido vender ni un solo paquete. Ella tomó los paquetes de pan, que eran para su familia la cual vería más tarde en una fiesta de traje, y se fue sintiendo que había ganado. Se subió a su automóvil y se fue a un elegante restaurante con una amiga. Allí, ella y su amiga, ordenaron de la carta, lo que más les gustaba. Comieron un poco y dejaron mucho de lo que ordenaron. Luego ella fue a pagar la cuenta. La cuenta le salió 610 pesos. Ella dio 700 pesos. Y le pidió al dueño del restaurante que se quedara con el cambio. Este incidente podría haber parecido bastante normal para el propietario pero, muy doloroso para el pobre y agotado vendedor de pan. La cuestión es, ¿por qué siempre demostramos que tenemos el poder cuando compramos a los necesitados? ¿Y por qué somos tan generosos con aquellos que ni siquiera necesitan nuestra generosidad? ¿Por qué nos gusta tanto vivir de las apariencias? Mi padre solía comprar productos simples a los pobres a precios altos, aunque no los necesitaba. A veces solía pagarles más. Me preocupé por este acto y le pregunté por qué lo hacía. Entonces mi padre respondió, es una calidad envuelta en dignidad, hijo mío. No olvides darle like y compartir.